Chicho. Perdón, pero no tengo por qué darle explicaciones a nadie. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Aquí estoy. Mi otra mamá. Dante. Hola, ¿qué haces aquí? Tengo que terminar de escribir un artículo para mañana temprano. Ah, ya veo, pero ¿por qué escribes en la calle? No, no, no puedo escribir ahí con Chicho metido en mi cuarto. Ah, pero ¿no quieres pasar a mi casa? Ah, me encantaría. Ay, claro, mi amor. Si mi casa es tu casa, por favor, tengo... ¡Ay, cuidado! Esto. También, eso también. ¿También? Ay. Sí. ¿Alguna respuesta? No, no, no. Oye, Julito. ¿Y dónde? Sí fue para allá. Creo que Colomizana. Ay, ay, ay. Pasa, pasa rápido. ¿Tú estás loco? ¿Será para que doña Amanda me agarre escobazos? No, tranquilo. Las brujas duermen de día y si no te viene no pasa nada. Pasa. Pero la casa es pequeña. Se va a dar cuenta. Hay un lugar donde nunca entra. ¡Pasa, hombre! ¿Qué cosa? ¿Cómo lo oyen? Chicho y Malena son enamorados. Que lo sabía. Por eso que tanto abracito estaban celebrando algo. ¡Ay, qué escándalo! Esa es una relación contra natura. Abuela, ¿sabes exactamente qué significa contra natura? Claro que sí. Es algo que no está naturalmente aceptado. Sí, abuela, también. Bueno, es por eso que no pienso poner un pie en esa casa. Malena me clavó un cuchillo por la espalda. Pero no se nota. Más o menos un cuadril o un lomo, un chanchillo. ¡Ay, tío! ¡Por el amor de Dios! Estoy hablando en sentido figurado. Malena me quitó a Chicho. ¿Acaso tenías algo con Chicho? ¿Otra vez se está hablando en sentido figurado? ¡Tío, por favor! Mira, ya estábamos en miraditas, ¿ya? Yo sentía que él me comía con los ojos. ¡Ay! Era cuestión de tiempo que ese tipo viniera a mí. Es más, en los pasadizos... ¡Ay, él se me pegaba y se me pegaba cuando pasaba! Bueno, los pasadizos son muy estrechos y tú ocupas gran parte. Abuelo, vamos a decir... Tía, por favor, no mates mi ilusión. Era cuestión de días que... que él se me declarara y... y me lanzara sobre la hierba. Se necesita más de uno para tumbarla. ¡Ay! Lo que sigo sin entender es qué hace Malena con ese patán de medio pelo. Ella que se hace la muy fina hasta despreció a mi papá. Siempre hizo sentir a mi hijo como muy poco para ella. Y ahora anda con ese galancete de barrio. Por eso Pichón no debe enterarse de esa nueva locura de su exesposa. Opino lo mismo, obvio. Sí. Entonces, un voto de silencio. ¡Señor! ¡Hola, familia! ¿Qué te pasa, Sofía? ¿De cuándo cantas eso tú? A ver, a ver, a ver. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acá te vas a quedar. En el ex cuarto de Felicitas. Ya nadie lo usa. Doña Amanda no va a venir acá, ¿no? No, nunca. Yo creo que le da pena. Escúchame, Julito. Te vas a quedar acá sin que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Ahí está el baño. Y no salgas para nada. ¿Y si me da hambre? Si te da hambre, ya. Yo te traigo comida después. No debes salir para nada, Julito. Por ningún motivo. ¿Y qué se supone que voy a hacer acá todo el tiempo? Lo mismo que Pancho, pues. Dormir. Ya, échate. Échate. Qué rica tu comida, mi amor, como siempre. Ay, gracias, mi amor. Siempre es un placer tenerte en casa. No, te ayudo con los platos. No, no te preocupes, que tú eres el invitado. Pero no quiero hacer un estorbo tampoco. Permiso, permiso. Que tengo que hacer mi tarea. Ah, yo te ayudo, Lili, con la tarea. Está bien. Lili, no le quites tiempo a Dante. Mi amor, ¿no tenías que escribir? No, 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 no. No es ningún problema para mí. A mí me gusta de partir con ustedes. Me siento parte de la familia. Gracias. Esta sopa está fría. Sírveme el segundo. Mamá, Fanny no es la empleada. Solo nos ayudo. ¿Y qué quieres? ¿Que me tome la sopa para no ofender a tu mujercita? Ya, me la tomo. Mira, mira. Mira cómo me voy a tomar la sopa fría. La sopa fría. El agua sucia. Mira, 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 mira. No tiene que ser tan hiriente, señora Amanda. ¿A qué? ¿Ahora me vas a decir cómo portarme en mi casa? A ver, señora, un momentito. Me disculpa usted, pero por favor, no trate mal a mi hijo. ¿Y sabés qué? Me cansé. ¿Qué tal? Me cansé. No cocino más. Se acabó. Ya, no, no, no. Sí, sí, yo le sirvo. Mijito, gracias, Cholifacia. De nada, abuelita Amanda. ¿Saben qué? Esto es demasiado. Necesitamos una empleada. Felicitas ya no va a volver a la casa. Por favor, ¿cómo se te ocurre? Felicitas va a volver. Yo la conozco. ¿De qué hablas? ¿Qué va a volver? Se ha dejado plantado en la altada, Oliverio. Ay, a ese chontril lo planta cualquiera. Felicitas va a volver. Ya vas a ver. Tampoco mi hijo tiene por qué estar de sirviente, ¿estás? Listo. Sírvanse lo que quieran. Claro. Ahí está. Ahí está. Pásame un... Sírveme Cholifacio. ¿Sí? Yo le sirvo, yo le sirvo. No te preocupes, joven Mancho. Gracias, gentito. Calientito. Ahí está. ¿Más presa? No, Cholifacio. Gracias. Bueno, cuéntenme, familia. ¿Qué está pasando, por favor? Perdí 100 soles en una carrera. Ya, papá. ¿Cuál quiere que me chupe? ¿Mamita? Te traigo pio, no, no. ¿No quieres? Ay, sí, sí. Sofía, tú eres mi hija y me vas a contar qué está pasando porque los veo preocupados. Pero bueno, yo soy preocupada por la democracia del país, papá. Mira, ¿sabes qué me molesta? Que la mujer siempre se ponga oprimida por los hombres y... Ay, 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 aguanta, como dice el rubio. Ya, 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 ya. No, el pionón, no. ¡Ay, qué rico! ¡Qué gracia! No, 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 no. A ver, un momento, un momento. Acá está pasando algo y me están paseando a mí. Así que díganme la verdad. ¿Qué está pasando? No ha pasado nada. Papita, ¿por qué no te sientas a comer tranquilo el pionón? No sé qué piensas, hijo. Pepa, tú deberías estar trabajando al frente y estás acá, ¿no? ¿Cierto? Y las caras de ustedes me están diciendo que está pasando algo, pero no me lo quieren contar. ¿Qué creen? ¿Que soy idiota? Bueno, cuénteme qué pasa. ¿Qué pasa, tía? Está bien, pichón, te lo voy a decir. Extrañaba demasiado a mis tíos. No se necesitaba verlos, entonces por eso me vine a sacar. Bueno, Pepa, si no me dices la verdad, este pionón no se pierde. No, 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 no. ¡Harto majado blanco! No, 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 pichón. Se pierde a la una. No, no, no la has hecho. Piénselo bien. Se pierde a la dos. Pichón, por el amor de Dios. Y a las. Sí, soy mal.